Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí os traigo una clasecita nueva de pilates, de pilates suelo. Como sé que estáis ahora mismo todos en casa y que no tenéis mucho material, todas las clases anteriores las he grabado sin nada de material, solamente, bueno, que no es poco, solamente con nuestro cuerpo y una colchoneta. Entonces, hoy sí que traigo algún ejercicio más con un taco, ¿vale? Sé que muchos no tendréis tacos en casa, pero no pasa nada. Lo que podéis hacer es coger dos, tres libros, esas enciclopedias que muchas veces tenemos en casa, diccionarios que ya no usamos, bueno, pues coges un par de libros o tres, que te quede una altura más o menos, no sé, estos serán unos ocho centímetros más o menos, pues algo así, ¿vale? Entonces, lo que podéis hacer para que los libros no se muevan es forrarlos con una bolsa de basura, por ejemplo. Los forramos y hacemos nuestro taco, ¿vale? Es una buena idea para hacer un taco casero, porque ya que lo único que necesitamos es un alza. Aquí nos va a dar igual el peso porque no vamos a hacer ejercicios levantándolo ni poniéndolo entre las piernas, entonces no pasa nada, necesitamos más bien solamente algo que sea alto y obviamente que no se nos deslice, así que no pongáis libros sin más, sino que si vais a poner varios libros, os aconsejo que los forréis con una bolsa de basura y un poco de silo, ¿vale? Y así además hacemos manualidades y nos entretenemos en estos días tan largos que ya llevamos un mes de cuarentena y se nos está empezando a hacer pesado a todos. Bueno, pues eso, lo que os comentaba. Recordad los principios básicos siempre antes de cada clase. El aire entra por la nariz, lo llevamos a nuestras costillas de forma lateral y posterior, nunca al pecho ni al abdomen. Bien, al exhalar, siempre por la boca con presión, como si quisiéramos inflar un globo, activa tu suelo pélvico cortando el pis, mete tu ombligo hacia adentro, no pongo la tripadura, es meterlo hacia adentro, y estrechamos nuestra cintura como cuando llevas un corsé, una faja, un cinturón, lo que tú quieras pensar, ¿vale? Lo que sea más fácil. Importante, la colocación de la pelvis en neutro, las escápulas aquí, abriendo nuestro pecho, como si tuviéramos un collar muy bonito y quisiéramos presumir de collar. Nuestra coronilla alta y larga que busca crecer hacia arriba, ¿vale? Recuerda que tienes en el primer vídeo que subimos de pilates una explicación un poquito más larga, pero bueno, básicamente es esto, ¿vale? Entonces si ya has hecho alguna clase más, no te va a resultar difícil, ¿sí? Bueno, pues muchísimo ánimo y gracias a todos los que nos estáis siguiendo con vuestros comentarios y nos alegramos mucho de que os guste nuestro trabajo, ¿vale? Venga, vamos a por ello. Muy bien, chicos, vamos a comenzar con la cuarta clase. Muy bien, chicos, nos colocamos para empezar con la cuarta clase. Le vamos a poner los pies a la anchura de las caderas y nuestro taco lo vamos a colocar en el centro, ¿vale? De forma alargada, a lo vertical. Vamos a recordar que siempre que estemos de pie, nuestras rodillas permanecen ligeramente flexionadas, nuestra caja torácica alineada con la pelvis, cuidado que no se nos vaya el pecho delante, la pelvis, que esté todo en línea. Cuidado con sacar el culete en pompa, acordaos que necesitamos nuestra columna neutra y nuestros tres puntos, espinas ilíacas y pubis perpendiculares al suelo, ¿vale? Bien, hombros relajados, tiramos de nuestros deditos hacia el suelo y recuerda que tienes una cuerda imaginaria que te sube desde la coronilla alargando tu columna hacia el techo. Comenzamos nuestra respiración, tomamos aire por la nariz, recuerda dirigirlo a las costillas lateral y posterior. Al exhalar por la boca, lo primero es activar nuestro suelo pélvico, segundo, metemos el abdomen para activar el transverso, y tercero, cerramos y estrechamos nuestra caja torácica para activar los oblicuos. Inhalo, exhalo y cierra, siempre de abajo arriba, como si te abrochas una cremallera. Exhalo, siempre con presión, como si inflases un globo. Inhalo, llevo el aire a los lados y atrás. Exhalo, cierro, crezco y me estiro hacia arriba, las manos abajo para alejar los hombros de las orejas. Una más. Vamos a movilizar ligeramente nuestro cuello, inspiro, giro todo lo que pueda mi cuello al lado, al soltar bajo la barbilla, y redondeo, estirando toda la parte posterior del cuello. Inspiro al llegar al otro lado. Exhalo, bajo, sigo soltando, sigo soltando, inspiro, alargo, baja los dos hombros hacia el suelo. Exhalo y inhalo, alargo en mi lado izquierdo, exhalo y bajo. Venga, seguimos, inspiro, e intenta sentir cómo vas estirando los músculos del cuello y cómo vas relajando y calentando suavemente tu columna cervical. Una vez más, exhalo, bajo, me quedo en el centro y subo. Inspiro, desestabilizamos nuestras escápulas, exhalo y colocamos abajo y atrás. Recuerda que quieres dibujar una V en tu espalda. Inspiro, exhalo y proyectamos nuestros deditos hacia la diagonal, hacia abajo, y un poquito abierto. Siempre la coronilla alta, sin alzar la barbilla, sino que buscamos crecer hacia el techo como si quisiéramos tocar con la coronilla. Inhalo y deslizo mis escápulas, exhalo, mantén las rodillas un poquito flexionadas, que el peso esté en toda la planta de tu pie. Inspiro y subo, acercamos orejas, exhalo, deslizo y alejamos las escápulas del cuello. Inspiro, acerco orejas, exhalo, lentamente, sintiendo que me cuesta, que tengo que apretar en mi espalda. Sigue. Inhalo, subo, exhalo, y coloco abajo y atrás, como si quisiéramos ir al sacro. Última. Exhalo. Me quedo aquí, vamos a movilizar un poquito nuestro tronco. Inhalo, al exhalar, inclino, recuerda, desde la cintura. Aquí no buscamos aplastar costillas con pelvis, sino que buscamos hacer un poquito de fuerza con el abdomen y abrir las costillas del lado contrario. Inhalo, al centro, abre hombros, exhalo. Exhalo. Siempre tu nariz debe ir en línea con tu esternón. Eso quiere decir que el movimiento viene únicamente del tronco y no estamos forzando el cuello. Al igual que los brazos, tampoco se mueven, no pueden hacer esto. Simplemente es tu tronco el que busca cerrar de un lado y abrir de otro. Inhalo al centro. Exhalo. Tomamos aire. Siempre por nariz. Soltamos, activamos suelo pélvico, ombligo, cintura. Recuerda, lo más importante, respiración y principios básicos. Inhalo. Inspiro. Venga, una vez más. Exhalo e inclino al otro lado. Muy bien. Centro. Inspiro. Abro, cojo aire y al soltar, bajo, alargando los deditos. Ahora por delante. Inspiro, subo al frente, con todas las escápulas, exhalo, bajo y alargo. De lado. Inhalo, abro por los lados. Exhalo y bajo, haciendo mucha fuerza, como si de verdad me costase, para activar tronco y brazo. Inhalo al frente, las palmas se miran entre sí, los hombros colocados. Exhalo, bajo. Inspiro, abrimos en cruz. Exhalo. Tomamos aire al frente. Exhalo, bajo, crece desde tu coronilla, alarga la rodilla relajada, el peso en todo el pie. Inspiro y abro. Exhalo. Cierro y aprieto fuerte. Imagina que estás debajo del agua. Inspiro. Y suelto. Crezco y me estiro. Venga, un poquito más. Exhalo. y una más. Y suelto. Cruza brazos encima del pecho. Recuerda que aquí la pelvis no se puede mover. Aislamos la pelvis, movemos de cintura para arriba. Tomamos aire y al soltar, rotamos nuestro tronco. Recuerda que aquí el cuello tampoco se mueve. Inspiro. Los hombros no tiran, están colocados. Cambio de lado. Exhalo. Suelo pélvico, mete el ombligo, activa tu cintura muy fuerte para este ejercicio. Tienes que sentirlo en el abdomen muy intenso. Soltando, cambio de lado. Inhalo, vuelvo al centro. Imagina que tu columna está atravesada por un palo. Suelto y cambio. Si tú vas hacia un lado, el ombligo parece que quiere ir al otro. Inspiro, centro. Exhalo, cambio. Tomamos aire, vuelvo. Venga, sigue un poquito más. Suelto. Siente la intención en el oblicuo. Inhalo, vuelvo al centro. Colócate bien si ves que has tirado un poquito. Exhalo, cambio. Siente tu nariz alineada con el esternón y con las muñecas. Exhalo, cambio. Suelo pélvico, ombligo, oblicuo. Últimas dos. Inspiro, recuerda tus rodillas relajadas. Exhalo y giro. Siente lo intenso. Una vez más. Inhalo, vuelvo al centro. Exhalo. Inspiro, centro. Y suelto. Muy bien. Vamos a empezar ya con nuestro taco. Vamos a poner un pie delante y el otro detrás en línea, ¿vale? Sería así. No hace falta que estén demasiado separados. Vamos a empezar a hacer transferencias de peso. Entonces, el peso empieza primero en la pierna de atrás. Brazos duros, ¿vale? Tomamos aire y al soltar lo que vamos a hacer es transferir el peso levantando el talón para que se vaya a la pierna de delante. Inhalo, Inhalo, vuelvo atrás. Exhalo, me llevo el peso. ¿Vale? Seguimos. Inspiro, sigue con el ejercicio. Exhalo, al llevarte el peso delante, fíjate que tu columna sigue en línea con la pierna. No estoy aquí, que me hago daño. Ahí. Ahí, la cabeza también, seguimos, el cuello es parte de tu columna, no lo olvides, exhalo, por eso la mirada no tiene que ir aquí arriba, inspiro, vuelvo, exhalo, cierra tu cintura, alarga tus brazos, alarga tu coronilla, tomamos aire, me vengo atrás, exhalo, desplazo delante el peso, venga, dos más, exhalo, una más, cojo aire, vuelvo atrás, exhalo, voy delante, y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que vamos a levantar del todo el pie de atrás, al soltar vengo delante y como tengo el peso en la pierna del taco, la otra se puede levantar, inhalo y vuelvo atrás, exhalo, vente delante hasta que seas capaz de quitar el pie, aprieta esta pierna, inhalo y vuelvo, muy bien, sigue, suelo pélvico, ombligo, cuanto más activado tengas el tronco, más fácil, la rodilla siempre un poquito flexionada, cuesta más, pero es mejor para trabajar la propriocepción, venga, dos más, exhalo, suelo pélvico, ombligo, cintura, eso es, una más y mira lo que viene ahora, exhalo, me vengo delante, levanto el pie y de aquí, alargo ahora sí hacia la vertical y flexiono la pierna, inspiro, no pasa nada si te caes, para eso lo estamos haciendo, para trabajar el equilibrio que vuelves a colocar, exhalo, me vengo delante primero, levanto la punta, levanto el pie y recojo y alargo arriba, muy bien, la rodilla siempre un poquito flexionada, la que está en el taco, inhalo y vuelvo atrás, exhalo, delante, recojo y alargo arriba, muy bien, aguanta, inspiro y suelto, si, muy bien, una más, exhalo, exhalo, ahora, de aquí tomamos aire, aguanta el equilibrio, al soltar vamos a estirar la pierna adelante apretando nuestro cuádriceps, si te cuesta mucho, quédate con la pierna doblada y respira igual, al soltar, activa bien el abdomen y estira, inhalo y doblo, Exhalo, venga, aguanta, exhalo, extiendo, solo una más y suelto, muy bien, inspiro, vuelvo y apoyamos, apoyamos en el lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son sentadillas, aunque tengamos el peso, o sea, un pie más alto por el taco, quiero que el peso esté en las dos piernas, ¿vale? No te lo lleves solo a la pierna del suelo. Bien, piernas un poquito más abiertas de las caderas, coge aire aquí y recuerda, al soltar, cortamos el pis, metemos la tripita, flexionamos las caderas y nos vamos hacia atrás como si tuviéramos una silla muy lejos en la que nos queremos apoyar. Inhalo, subo, sin bloquear mis rodillas, exhalo, me voy atrás, igual que estábamos en el ejercicio de antes, la columna va en posición neutra. Inhalo, subo, exhalo, tomamos aire, arriba, exhalo y me voy, suelo, pelvis, ombligo, vámonos con la pelvis atrás, recuerda que la rodilla no debe ir por delante de los deditos del pie. Inhalo, subo, exhalo, venga, seguimos, inspiro, alargo mi columna, exhalo, suelo, pélvico, ombligo, me voy atrás, un poquito más, chicos, exhalo, columna neutra, hombros relajados, escápulas conectadas. Y última, inspiro, subo, muy bien, caminamos un poquito, vale. Bien, seguimos, vamos a refrescar un poquito aquí abajo primero para descansar y ahora repetimos la misma serie con el otro lado. Brazos, cojo aire mientras los voy subiendo, recuerda colocar tu pelvis en neutro, exhalo, hago un círculo hacia afuera y al bajar los brazos, quiero que te pongas de puntillas creciendo y alargando la columna. Inspiro, brazos delante, fíjate que los hombros estén lejos de tus orejas, sube lo que puedas sin encogerte y sin arquear, exhalo, abro y a la vez que los brazos bajan, tú subes. Inspiro, brazos arriba, exhalo, venga, tomamos aire, arriba, controla bien tus hombros y tu espalda, exhalo, abro y crezco, imagina que tienes una valla delante de ti y quieres asomarte por encima, inhalo, subo brazos, exhalo, abro y alargo y crezco hacia arriba. Inspiramos y suelto, las rodillas siempre están un poquito dobladas, siempre permanecen un poquito dobladas, sigo y una más, venga, exhalo y me quedo aquí, palmas hacia atrás, cojo aire, soltando, cerramos activando suelo pélvico, ombligo y me llevo los brazos todo lo que pueda, hacia atrás y hacia arriba, sin enrollar los hombros y sin sacar el pecho, inhalo, vuelvo a la cadera, sigue de puntillas, exhalo, me voy atrás, inhalo, vuelvo a la cadera, exhalo, inspiramos. Venga, soltando, nos vamos atrás, cogemos aire y suelto, inspiro, vuelvo a la cadera, exhalo, me voy, una vez más, aguanta de puntillas, respiro, inspiro, vuelvo a la cadera y ahora son cortitas, levantando y apoyando los talones. Cuatro, la rodilla siempre desbloqueada, nueve y diez, me quedo aquí, vienen sentadillas normales, coge aire, exhalo, me voy atrás, suelo pélvico cerrado desde el principio, mete ombligo, cintura, inhalo, venga, estas son un poquito más fáciles porque los pies están a la misma altura, suelta y flexiona tus caderas, llévate la pelvis lejos, muy bien, inspiro, subo y alargo, recuerda que no hay que sacar el culo en pompa porque no queremos arquear lumbar, queremos ir en neutro, peso en el talón, columna neutra, inhalo, subo, crezco y me estiro, sin estirar rodilla, exhalo, sigo atrás, tomamos aire, subo, alargo, y suelto, venga, un poquito más, inspiramos, alargo, arriba, exhalo, suelo pélvico, abdomen, mete el ombliguito hacia adentro, subo, inspiro, una más, quédate aquí, inspira, abre brazos, exhalo, suelo pélvico, ombligo y cierra, aguanta, tomamos aire, suelo pélvico, ombligo, venga, mantén el peso en el talón, abro, inspiro, relaja tus hombros, coloca tus escápulas, exhalo, cierro, dos más, suelta el aire fuerte, última, que ya pica, exhalo, no tengas prisa, inspira, y al soltar, subimos, muy bien, vamos con el otro lado, un segundo que voy a comprobar el vídeo, ok, todo en orden, pues vamos con la otra pierna, lo mismo que antes, pierna contraria, delante, la otra atrás, no demasiado lejos, el peso empieza en la pierna, sobre todo de atrás, brazos duros, columna neutra, colócate bien, alinea tu tronco, tomamos aire, al soltar, quiero que te lleves el peso a la pierna de delante, levantando el talón de la de detrás, inhalo, apoyo, exhalo, muy bien, seguimos, acuérdate que tu columna va en línea con la pierna de atrás, no me quedo aquí arriba, no fuerzo la lumbar, inhalo, solamente es transferir el peso de la pierna de atrás, a la de delante, por eso también vas sintiendo que el cuádriceps empieza a trabajar un poquito más, cada vez se va calentando más, los brazos alargan al suelo para que los hombros y las escápulas estén conectados, y la coronilla siempre busca crecer, vamos ahora a levantar el pie de atrás, lo mismo, pero cuando llego aquí, levanto el pie de atrás, inhalo, apoyo y vuelvo atrás del todo, exhalo, me llevo el peso adelante, tanto que el pie de atrás prácticamente sube solo, aquí me tengo que concentrar y cuanto más meta la tripita y sujeta mi tronco y mi centro, más fácil será controlar el equilibrio, los brazos duros, inhalo, busca un punto fijo delante de ti, exhalo, me voy y el pie sube prácticamente solo, dos más, inspiro, apoyo, exhalo, me vengo delante, una vez más, y ahora recuerda lo que viene, exhalo, me vengo delante, el pie está arriba, exhalo, recojo la rodilla y aquí sí, busco alinearme en la vertical, inspiro y voy atrás, exhalo, delante, levanto, rodilla y alargo, brazos quietos, escápulas conectadas, inspiramos, exhalo, me vengo delante, recojo, muy bien, sigue un poquito más, inspiro y suelo pélvico, ombligo, cintura, recojo y subo, inspiramos, intenta que te quede la rodilla en línea con la cadera y la rodilla del taco, siempre un poquito desbloqueada, última, exhalo, delante, levanto, recojo, vale, recuerda que aquí nos quedábamos arriba, inspira y al soltar intentamos estirar la pierna delante, concéntrate, exhalo, suelo pélvico, ombligo, brazos duros, estira la punta de tu pie, la rodilla del pie que está en el taco, un poquito flexionada, venga, dos más, inhalo y doblo, exhalo, y una vez más, inspiro, flexiono, exhalo, estiro, alargo la punta, coronilla arriba, brazos duros, inspiro, vuelvo, muy bien, recuerda que ahora vienen las sentadillas, el peso en los dos pies, las rodillas relajadas, igual que antes, el peso va hacia el talón, la pélvica hacia atrás y la columna neutra, ¿sí? Pues vamos a por ello, inhalo y preparo, al soltar, peso atrás, fíjate que no hace falta levantar los brazos una barbaridad, controla tus trapecios y no dejes que se encojan, inspiro subiendo, al soltar, suelo pélvico, abdomen, ombliguito para adentro, columna neutra, inspiro, subo, exhalo, venga, muy bien, sigue un poquito más, inhalo arriba, exhalo, me voy atrás, hacia los talones, cojo aire, subo, y suelto, venga, seguimos un poquito más, inspiramos, exhalo, suelo pélvico, ombligo, columna neutra, me voy, los brazos suben ligeros, última, exhalo, inspiro, aguanto aquí, y al soltar, muy bien, bien, vuelve al centro, cogemos aire, relajamos nuestras rodillas, vamos a relajar un poquito la columna, al soltar, flexionamos cervical, ahí, y también flexionamos dorsal, hundiendo el esternón, y dejando que las escápulas se separen y caigan, vamos a bajar hasta nuestro ombligo, no más, inspirando, imagina que te tiran de una cuerda, y vas colocando dorsales, escápulas, cervicales, y cabeza, nunca hacia atrás, inhalo, preparo, exhalo, y me hundo, me hundo, me hundo, hasta el ombliguito, de aquí, inspiro, y piensa en ir, desde la dorsal más baja, subiendo hacia tu cervical, y tu coronilla, una más, exhalo, inspirando, subo, y coloco hombros, y coloco hombros, me quedo, muy bien, de aquí, brazos delante, inspiro, al soltar, quiero que subas los dos brazos hacia arriba, controlando que tu pecho no salga delante, y que tus hombros no se encojan, hasta donde llegues, inspiro, vuelvo al frente, repetimos desde aquí, rodillas relajadas, exhalo, y subo, ahí, imagina, cuando tú estás tumbado, este ejercicio que lo hacemos en el suelo, tienes que intentar siempre que la zona de las costillas y las dorsales, no se levante del suelo, no se te arquee, aquí es lo mismo, lo que pasa es que no tienes la referencia del suelo, tienes que pensarlo más, ¿cómo consigo eso? cerrando mis costillas con los oblicuos, seguimos, inhalo al frente, exhalo, suelo pélvico, ombligo, sube brazos, inspiramos, y suelto, venga, un poquito más, controla tus escápulas, exhalo, coronilla arriba, una más, exhalo, subo los codos rectos, sujeta bien, aquí se tiene que notar en las costillas, inspiro al frente, exhalo, muy bien, vale, para rematar, en esta posición, ahora vamos a cambiar, vamos a poner el taco, en un ladito de nuestra colcha, ¿sí? Entonces, un poquito así de lado, lo que vamos a hacer ahora, os lo explico primero, es una sentadilla, pero una sentadilla que va, un poco cruzada, ¿vale? como si fuera una reverencia, entonces, es una mezcla entre este ejercicio, ¿vale? es un poco parecido a este, en el que hay que bajar con las rodillas a 90 grados, pero cruzado, entonces, vamos a tener un pie aquí en el taco, y el otro va a ir un poquito lejos, y como en diagonal, ¿por qué? porque si yo lo pongo muy cerca, cuando doblo las rodillas, se me quedan más dobladas de 90 grados, entonces hay que alejarlo un poquito más, y bajar, ahí, ¿sí? y vuelvo, aquí cuidado, si a alguien le molesta la rodilla, que haga unas sentadillas normales, y chimpum, ¿vale? no hay problema, entonces, los que sí, pues vamos con ello, lo vamos a ir aquí, y preparamos, al soltar, alejamos el pie, y bajo, con la columna vertical, inspiro, vuelvo, exhalo, alejo, venga, tomamos aire, vuelvo al lado, exhalo, alejo el pie, y bajo, siempre cerquita del suelo, pero sin apoyar, exhalo, cruzo, es como una reverencia, inspiro, hombros abiertos y colocados, brazos duros, y, inspiramos, vuelvo, exhalo, cruzo, venga, dos más, inspiro, y suelto, cruzo, una más, inspiro, recuerda, suelo, pélvico, ombligo, cintura, inspiro, muy bien, cambio de lado, y lo tenemos ya, eso es, ponemos el otro pie, vale, fíjate que dejo más espacio, en el lado del pie que está arriba, vale, vamos a por ello, brazos abajo, controla, abre tu pecho y tus clavículas hacia afuera, inspira, al soltar, cruzas, y bajas en vertical, exhalo, cierro, alejo, flexiono, inhalo, y vuelvo, la rodilla siempre un poquito doblada, exhalo, alejo, y cierra de abajo arriba antes de moverte, en cuanto empieces a soltar, inspiro y vuelvo, sin apoyar el talón, exhalo, alejo, venga, te quedan tres, inspiro, suelo, pélvico, ombligo, el pecho mira hacia adelante, inspiramos, dos más, exhalo, aleja bien el pie, recuerda que no te duelen las rodillas, inspiro, una última, inspiro, vuelvo, muy bien, ya para terminar en esta posición, hombros relajados, coge aire, exhalo y flexiona cervical, flexiona borsal, hasta el ombligo, pero ahora sí, flexiona lumbares y caderas, bajamos hasta abajo, inhalo aquí, exhalo, mete el ombligo hacia adentro fuerte, mételo, mételo, como si quisieras pegarlo a la columna, coloco lumbar, dorsal, escápulas, una vez más, inspiro, exhalo y voy de arriba abajo, imagina que hay un agujero delante de ti, y te quieres meter por dentro del agujero, flexiona, las rodillas no se mueven, inspiro aquí abajo, exhalo, mete el ombligo y sube, vértebra, vértebra, pelvis, escápulas, muy bien, una más, inhalo, preparamos, exhalo, bajo, vértebra, vértebra, flexiono, 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 de aquí vamos a relajar un poquito el cuello, moviendo la cabeza, como si dijésemos que no, tomamos aire, exhalo, mete el ombligo y sube muy lento, coloca vértebra a vértebra, siente tu columna, que se va alargando, hasta llegar a la coronilla, muy bien, vale, vamos a cambiar de posición, ahora vamos a poner el taquito al mancho, vale, así, nos vamos a sentar, las piernas las vamos a poner cruzadas, si hay alguien que le molesta la rodilla, a mí no me importa que pongáis las piernas así, vale, está bien también, lo que resulte más cómodo, aquí, o apoyando los pies, si, vamos a intentar no arquear la espalda, pero tampoco quedarnos aquí detrás, por detrás de las isquiones, no, 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 siéntate en los huesitos del culete, alinea tronco, vale, con la caja torácica sobre tu pelvis, bracitos duros, y alargamos nuestra coronilla hacia arriba, vamos a respirar un par de veces aquí, tomamos aire, exhalo, tomamos aire a los lados, ven, intenta colocarte bien en esta nueva posición, tus rodillas relajadas, pecho abierto, activando escápulas por detrás, pollo largo, siente que el aire entra por tu nariz, y va a las costillas lateral y posterior, y al soltar, activas desde el suelo pélvico, transverso y oblicuos, que son los que se encargan de estrechar tu cintura, vas a inspirar abriendo los brazos en cruz, siempre que te los veas de reojo, y al soltarlos vas a cerrar delante, inspirando abro los brazos en cruz, exhalo, suelo pélvico ombligo y cierro delante, tomamos aire, exhalo, tienes que sentirlo en el pectoral, recuerda imaginar que estás debajo del agua, y que te cuesta cerrar tus brazos, mantén los hombros colocados, inhalo y abro en cruz, exhalo, tomamos aire, venga, seguimos, y suelo pélvico ombligo, inspiro y abro en cruz, exhalo, una vez más, inspiro, y suelto y cierro, alarga tu cuello todo el tiempo, no dejes que tu columna se relaje, ahora inspira, te quedas aquí, al soltar, mete bien el ombligo y gira de cintura para arriba, cuidado con las rodillas, inspiramos, exhalo, y mete el ombligo hacia el lado contrario al que gira tu tronco, siente que tu nariz está alineada con el esternón, y que los brazos son parte de tu tronco, y que se van con el tronco, no puedes tener un brazo delante y otro fuera de tu eje, inspiro en el centro, exhalo, rotamos, siente lo intenso en el abdomen, si no lo estás haciendo bien, tienes que buscar esa sensación de exprimir un trapo, una galleta, exhalo, inhalo y centro, y suelto, venga, inspiro, exhalo, giramos, una vez más, exhalo, inspiro en el centro, y bajo, muy bien, ahora, vamos a colocar una pierna detrás, bueno, detrás, al lado, y la otra cruzada adelante como estaba, lo que tenemos que intentar aquí es que los dos isquiones, los dos huesitos del culete, estén apoyados en nuestro taco, ¿vale? es decir, que no esté así, con uno de ellos levantado, los dos cachetes apoyados, con la misma mano del pie que tenemos atrás, nos agarramos por encima del tobillo, ¿sí? bracito en cruz, abre el pecho, coronilla alta, vamos con nuestra sirena, tomamos aire aquí, al exhalar, vamos a inclinar, relaja este hombro, relaja el codo, inclinamos, intentamos abrir bien el lateral, inhalo y vuelvo, exhalo, inspiramos, vuelvo, alarga tu coronilla, y suelto, tomamos aire, subo, abro el pecho, alarga, imagina que tienes un espejo, te tienes que poder ver el pecho, y las orejas, todo de frente, no así, inhalo y vuelvo al centro, mantén el cuello largo, exhalo, inclina, abre tus costillas, alarga el brazo lo que puedas, sin encoger el hombro, inspiramos, abro, venga, sigue, exhalo, dos últimas, subo, abro el pecho, y suelto, y una más, inspiro, vuelvo arriba, exhalo, y bajo, muy bien, vamos a por otro entre medias, entre medias de un lado y otro, me voy a colocar en este de lado para que me veáis, ¿sí? para que veáis bien la colocación, yo estaba en esta posición, ¿de acuerdo? entonces, mis pies van a ir delante a la anchura de las caderas en línea, no demasiado delante, ni demasiado pegados, ahora veréis por qué, las manos las vamos a poner detrás, con los deditos apuntando hacia afuera, nunca hacia atrás, ¿vale? ahí, de afuera, incluso los podéis poner un poquito hacia adentro, pero no hacia atrás, como cuando estamos en la planta, ¿vale? aquí, hombros, lejos, empujando, de aquí, sin tirar la cabeza hacia atrás, nunca, siempre mirando al frente, cojo aire, y al soltar, suelo pélvico, ombliguito, activamos nuestros glúteos, y nuestras piernas, para levantar la pelvis, inspirando abajo, no quiero que te apoyes, no te relajes, puedes tocar, pero sin apoyar, exhalo, subo, levanto pelvis arriba, miro al frente, los hombros lejos, inhalo, y bajo, exhalo, rodillas paralelas, que no se abran, inhalo y bajo, no te encojas con los hombros, manténlos lejos, exhalo, subo y aprieta el glúteo, inspiramos, y suelo pélvico, ombligo, aprieta glúteos fuerte, inspiro, y suelto, venga, una vez más, exhalo, subo, me voy a quedar aquí, y sin bajar la pelvis, inspiro, y al soltar, levantamos una pierna, a 90 grados, inspiro, apoyo, exhalo, cambio, no dejes que tu cadera se caiga, inspiro, son poquitas, aguanta, exhalo, levanta, aprieta, con la pierna que está en el suelo, para que no se caiga tu pelvis, exhalo, subo, 90 grados, venga, una más con cada pierna, exhalo, subo, y última, inspiro, exhalo, inhalo, apoyo, y suelto, bajo, despacito, abraza un momentito tus piernas, relaja tu espalda, y relaja tus hombros, quédate en esa posición, intenta pensar que quieres llevar el aire hacia atrás, como si quisieras inflar tu columna, y al soltar descansa tus hombros que han trabajado bastante en este ejercicio anterior, muy bien, cuando termines, colócate para hacer el otro lado, igual, la pierna de delante, como cuando estabas cruzada de piernas, la otra hacia atrás, con la misma mano del pie de atrás, agarramos por encima del tobillo, alarga tu columna, aleja los hombros, inhalo, y soltando, cierra las costillas de un lado, ábrelas del otro, relaja este hombro, siente el estiramiento, el isquión tira hacia abajo, para sentir que se abre todo el lateral de tu tronco, inspiro, vuelvo, exhalo, abre, deja que tu cabeza vaya en línea con tu columna, que siga la misma inclinación, recuerda, orejas y pechos, te los tienes que ver por igual, exhalo, como si tuvieses un espejo delante, te los tienes que ver todo el tiempo, eso quiere decir que te estás moviendo solamente de forma lateral, que es lo que queremos, sin rotación, inhalo, vuelvo, abre el pecho, alarga tu cabecita, exhalo, venga, una más, inspiro, suelto, los dos isquiones apoyados, última, y suelto, inspiro, subo, y bajo, y ahora para terminar, vamos a hacer el mismo de antes, solo que me vuelvo a poner de lado para que lo veáis bien, en vez de hacerlo apoyando los pies, aquí con las rodillas flexionadas, vamos a estirar las piernas, ¿vale? a la anchura de las cadenas, hombros lejos, tomamos aire, al soltar empujo y levanto la pelvis, la mirada al frente, inspiro, bajo, sin apoyarme del todo, exhalo, aprieta glúteos, pies en punta, piernas duras, inhalo y bajo, no dejes que tus hombros se encojan, aléjalos de las orejas, mantente firme, inspiro, bajo, suave, sin apoyar, exhalo, si ves que el taco te molesta, porque no tienes mucho espacio, puedes quitarlo, si y subo, aquí si alguien ya está muy cansado, o tiene los hombros doloridos, que vaya al ejercicio anterior, al que hemos hecho con los pies apoyados, una más, exhalo, arriba y aguanta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, repito, inspiro, bajo, exhalo, arriba, uno, recuerda que estos largos hay que intentar mantener una respiración, si necesitas más puedes hacerlas, ocho, nueve, y diez, y una más, inspiro, sin apoyar, aguanta, exhalo, levanta, empuja con los glúteos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, apoyo, recoge tus piernas, abraza tus rodillas, relaja tus hombros, venga, relaja tu cabecita, vamos a intentar redondear bien la columna hacia afuera y hacia atrás, despacito, nos vamos a poner en el pie, muy bien, apartamos el taquito, de aquí, mano en la cintura, el otro pie cruza por detrás y el brazo pasa por arriba, es un poco parecido al que acabamos de hacer en el taco sentados, pero de pie, vamos a estirar un poquito más, empuja con tu pelvis también, tenemos unos segundos, de aquí vuelvo, extiende y estira tu hombro, deja que el hombro baje a su sitio, relaja rodillas, cambio, mano contraria en la cintura, cruza tu pie, inclina tu tronco, abre tu lateral, estira bien, vuelve, cruza adelante, muy bien, muy bien, de aquí, despacito, inclinamos a un lado, muy suave, al otro, baja bien los dos hombros, muy suave, muy despacio, a un lado, tira del hombro hacia abajo, al otro, y ahora decimos que no, muy despacio, a un lado, baja bien los hombros, abre el pecho, despacito, al otro, una más, a un lado, a un lado, a un lado, al otro, muy bien, coge tensión, las sueltas, otra vez, las sueltas, una más, muy bien, bueno, me alegro, de que estéis trabajando, con nuestras anteriores clases, aquí os he dejado una más, para que podáis trabajar, estos días, o cuando queráis, por eso la he dejado grabada, en YouTube, en nuestro canal, de nuestra escuela, Bitbol Estudio, en Toledo, así que nada, estaremos encantados, de vernos prontito, y trabajar todos juntos allí, y trabajar todos juntos allí,